Año de 1966 El mirador fue su cuna Y ahí salió ese hombre apreciado Se había ganado la gente Donde quiera se los juro Porque Pancho tenía el temple Siempre de un hombre seguro Era persona de arranque De proyectos al futuro De todo en esta vida Político y ganadero El pan fue un gran militante Fue vesbolista el ranchero Nunca fue rajado el hombre Fue amigo del mundo entero Recuerdo que platicaste Por quien morías en la raya Dijiste que por tus hijos Porque eras hombre de agallas También por tu esposa y padres Familia y tú llego a vallar Pero un día la muerte vino Yo se lo llevo a lo alto El mes julio día 21 2014, 11 y cuarto Francisco José Rodríguez Vargas para pies Esa fue una cruel noticia Nadie podía creer su muerte Ese día que lo velaron El pueblo se hizo presente Y el día que lo sepultaron Hubo más de tres mil gente Compañeros de trabajo Y amigos que lo quisieron En su velorio y en su velorio En su velorio y entierro A Pancho Nores le hicieron Y entre cabalgata y flores A Francisco despidieron Esto nadie esperaba Por lo terrible del caso Mucho menos Héctor Pérez Si era su gran amigazo Francisco José de todos De aquí recibe un abrazo No recordaremos Amigüesas borracheras Por todo Panchón brindamos Fueron bonitas loqueras A tu salud compañero Seguirán esas pederas Aquí termino cantando Tirando mi canto al vuelo Esperando que estos versos A todos nos den consuelo La fruta espera que escuches Tu corrido allá en el cielo Música Hora de Taño Lungo Gracias por ver el video.